Buenos días, estamos en Bogotá, es la empresa Miserica Estulis. El día de hoy y ayer se hicieron la capacitación y la inspección de la máquina cortadora láser. Pudimos realizar pruebas en los diferentes espesores de material que manejamos, entregando un buen resultado. El ingeniero Chiga nos dio toda la capacitación, nos enseñó cómo hacer el mantenimiento general de la máquina, los parámetros principales para poder utilizarla, y también nos enseñó cómo utilizar el software y esperamos que podamos contar con el apoyo de ustedes para seguir trabajando y haciendo un mejor esfuerzo para así poder llegar a más clientes y a más oportunidades.